Hola amores, hoy vamos a ver un pequeño tutorial de cómo convertir esta silla, la veis, la típica de Val de hace unos años, incluso con óxido por todos los lados, que ya veréis que fácil es de sacar el óxido, vamos a cambiarla por esta otra. El tema del óxido, una cosa que os recomiendo es la típica piedra blanca, piedra verde, piedra amarilla, piedra azul, que las vendería en muchas carreterías, y aunque no os lo hagan, voy a dejar esta silla con todo el óxido que tiene, impecable. Lo que voy a hacer antes de nada es desmontarlo, para poder realizar por separado cada parte, y la piedra blanca y un estropado. Venga, os enseño. Vale, pues aquí tengo la estructura, ya le he quitado los tornillos y me voy a lavarla bien. También es probable que termine cambiándole los tacos, que también los venden en ferreterías, para que la silla quede completamente nueva. Bueno, pues eso, me voy a limpiarla y enseguida os enseño cómo ha quedado. Aunque no os lo creáis, es la misma silla. Impecable, ¿a que sí? Pues nada, esa piedra blanca, que es como si fuese, tiene como si fuese un polvillo, que es el que rasca el óxido. Es una solución ideal para cualquier mueble que tengáis antiguo, que pensáis que no tiene solución. Un poquito de piedra blanca, un estropajo de alambre, o un estropajo normal, en función de cómo esté el óxido pegado al metal, y se limpia completamente. Necesitaremos tela, ¿vale? En este caso yo la voy a poner plastificada, como en un tutorial que os enseñé en unos vídeos anteriores, ¿vale? Que es muy fácil, es con forro transparente, si queréis ver cómo es, echadle un vistazo al vídeo. Para este tipo de labores es muy importante que la tela sea de calidad. Por eso yo siempre os digo que para mí, el sitio con las mejores telas, sobre todo que tienen más de 400 motivos diferentes, es hilar fino. Os dejo abajo el enlace por si le queréis echar un vistazo, porque bueno, esta es súper sencilla teniendo en cuenta todas las posibilidades que tenemos. Os voy a dejar una fotografía de unas que he tapizado para la oficina y a ver qué os parece, si os gustan. También necesitaremos una grapadora. Yo antes utilizaba esta, pero bueno, para empezar está bien, pero ahora pues por mi trabajo y para otras cosillas así que hago, me he comprado esta y la estoy probando. Llevo pues unos 15 días con ella y es muy cómoda porque es que dispara y realmente no hay que hacer fuerza aquí, que con la otra al apretar pues se hace bastante cansino el trabajo. Si la silla no trae de por sí relleno, yo he comprado guata, vale, que en este caso ya veis que la silla no trae relleno. He comprado guata para dejarle pues eso, pues un asiento mullidito, ya veréis cómo lo hacemos. Y nada más, ponernos a trabajar disposición y actitud. Al final la actitud es lo que hace falta para toda nuestra vida. ¿A qué sí? Pues vamos, vamos a empezar. Oye, que me comentan mis amigos en los vídeos que colgué que estoy muy seria. Me parece mentira que yo me dediqué a decirle a todo el mundo que hay que sonreír y no sonreír. Tenéis todas las razones, mirad. A partir de ahora voy a sonreír en todos los vídeos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que cuesta mucho. Cuando no veo si comentáis, si no comentáis, si os gusta, si no os gusta, os oye. Uno intenta no ser tímido, pero el miedo a hacer el ridículo impone, eh. Pero bueno, tomo nota. Mirad, tenemos aquí la guata. La voy a estirar y voy a buscar pues un trocito. Gracias. 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 Bien, la aguanta. Creo que no le falta más, no. Lo que sí, si hacéis varias recordad la cantidad de tela que hay que poner para ponerla iguales las otras, que yo también, aparte de esta, voy hacer otras tres porque son para la cocina. Y la que vais a hacer exactamente igual es algo que voy a cambiar de estampado de la tela, porque ya os digo, es que tienen tantísimos estampados que me apetece hacer cuatro sillas diferentes, tipo French, ¿os acordáis? Vale, entonces, ahora, cuando grapemos, hay que buscar un trozo de tela que nos llegue para dar la vuelta. Y mínimo a los bordes, ¿vale? Un poquito, no os preocupéis porque después va a tensar y va a venirse más la tela hacia la parte de atrás, pero bueno, yo como he cogido bastante trozo, no me importa pasarme un poquito y tengo que tener cuidado para que este trozo de aquí no salga, de hecho lo voy a reforzar ahora. Yo os recomiendo que es mejor que sobre que que falte, porque después recortaremos el sobrante, ¿vale? Bien, entonces, cuando estoy segura y tengo la cantidad que me hace falta, corto, por aquí. Me encantan los lunares, yo creo que los lunares y las fales son de mis estampados favoritos. ¿Cuál es el vuestro? Vale, lo tenemos dispuesto. ¿Cuál es la clave ahora? Que no se puede empezar por un sitio, después por el otro. No, hay que empezar a tensar. Entonces, empezaremos por esta esquina y graparemos. Ahora es cuando Alberto se despierta de la siesta y me... Vamos a empezar, no todo del mismo lado, sino que tenemos que ir estirando la tela, ¿vale? Para que se vaya cogiendo la forma de la axilla. Entonces, primera grapa, aquí. Si os fijáis, voy a tener en cuenta en donde apoya el hierro para que las grapas queden escondidas por detrás. Y con cuidado de dejar este agujerito marcado, porque después lo voy a utilizar para colocar en los hierros. Para grapar, es importante que hagáis fuerza así, ¿vale? Que no apoyéis la grapadora y grapéis, porque así quedan las grapas bastante sueltas. Hay que apoyar la grapadora bien y apretar. Vale, entonces, lo que os decía, voy a poner una grapa de este lado y ahora voy a tensar la tela lo máximo posible. Y voy a agrapar de este lado. Y ahora voy a hacer lo mismo por estos lados. Voy a comprobar que quede bien. Y ahora voy a hacer lo mismo por estos lados. Y ahora nos vamos a por las esquinas. Y hay que hacer lo mismo, tensar. Y a la vez hay que ir pensando en cómo tiene que quedar la esquina colocada. Para que no quede mucho pegote. Y ya la dejamos dobladita. Y ya la dejamos dobladita. Y ya la dejamos dobladita. Que lo que me gusta de los cursos que imparto es que tengo retroalimentación. La gente me contesta. Y aquí espero tenerla. Está todo cerradito. Aquí me he quedado otro. Vamos a colocar un trozo de tela para tapar todas estas rafas. Si no os sobra tela, no pasa nada. O si queréis ahorrar en esta tela, a mí me ha sobrado. No pasa nada. Lo que tenéis que hacer es comprar este papel tela que venden en muchas papelerías. Que es más asequible. Y ponérselo de la misma forma que vamos a colocar este. Para que no quede bonito que se vean los lados. No. 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 Doblamos. Colocamos el papel o la tela. No. 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 Bueno, y el resultado final Ha sido este Que no puedo enseñaros Porque a Marina le ha gustado tanto Que se ha adueñado de la silla ¿Qué os parece? ¿Eh, Marina? ¿Te gusta la silla? ¿Sí? ¿Me la dejas? ¿Me das la silla? ¿Me la das? ¿Me la das? Marina ¿Me das la silla? Sí, pues dámela Baja Venga, despídete Diles adiós Adiós Diles adiós Adiós Si os ha gustado Ponedle muchos me gusta En el vídeo Y suscribiros al canal Mándales un besito grande Má Gracias Vamos a la vida Pрать Diles adiós